El día de hoy como parte de la pequeña actualización de contenido que tuvimos así como también como parte de las misiones de esta semana activaron ya lo que sería el nuevo escudo dentro de Fortnite, este es un escudo que ya se había visto desde hace un tiempo sin embargo hasta el día de hoy es que se puede utilizar o más bien que ya se puede encontrar dentro del juego en esta ocasión una de las misiones como puedes ver nos dice bloquea disparos con un escudo del guardián que básicamente es este de hecho lo puedes encontrar de esta forma así se vería el escudo del guardián, la verdad es que se ve bastante interesante sin embargo como es que lo podemos encontrar bueno este es bastante sencillo ya que este se puede encontrar en los cofres del juramento que serían estos cofres blancos como saben estos se pueden encontrar usualmente en las zonas medievales donde por ejemplo en este tipo de torres como por ejemplo aquí hay una acá también puedes encontrar otra en la zona de plaza pintoresca también por esta zona por aquí existen estos cofres en la ciudadela en prácticamente cualquier torre de estas orillas puedes encontrar lo que sería este cofre recuerden que aquí podemos encontrar tres armas diferentes lo que sería la pistola que lanza la espada explota también el martillo de choque y bueno ahora podemos encontrar el escudo como funciona bueno tiene dos usos uno como puedes ver que es el clásico que es utilizarlo y puedes ir avanzando con el escudo sin embargo también tiene otro uso que como puedes ver lo puedes lanzar para lanzarlo únicamente es apretar el botón con el que apuntas y después con el que disparas y como puedes ver automáticamente despliega lo que sería el escudo en una zona lo puedes ir a recoger y puedes volver a utilizarlo en esta ocasión incluso hasta lo puedes lanzar ahí que como puedes ver ahí se quedaría y de cierta forma te podría funcionar como cobertura para más adelante para que te cubra de jugadores tal vez para avanzar un poco más rápido lo puedes agarrar y lo puedes avanzar tal vez haya un jugador lo avances y tú sigues corriendo sin ningún problema entonces tiene la verdad bastantes usos los cuales iremos descubriendo poco a poco este como puedes ver se va desgastando en esta ocasión si te das cuenta ahí te dice que ya tiene un 52% de uso no te preocupes que cuando llega a cero no es como que ya no lo puedas utilizar de hecho yo ahorita lo estuve probando y llega al 27% entonces pensé que ya así se iba a quedar pero no como puedes ver en la parte de abajo a la derecha se va recargando poco a poco con el tiempo entonces no te preocupes que lo puedes seguir utilizando obviamente va a tener un punto en el que ya no lo vas a poder utilizar porque necesita recargarse entonces mientras pase ese tiempo no lo puedes utilizar sin embargo en cuanto esté recargado como puedes ver lo puedes utilizar sin ningún tipo de problema así que la verdad el escudo bastante interesante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!